Surgen nuevos detalles en el tema que se ha convertido en titular de todos los medios. Nos referimos a la implicación de Daniel Sancho en la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia. Ahora el padre de Daniel, el actor español Rodolfo Sancho, ha emitido un comunicado en el que solicita el máximo respeto para su hijo y toda la familia, en lo que clasifica como momentos delicados y de máxima confusión. Además, ha pedido a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado y que no lancen informaciones que puedan interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación. No obstante, esta solicitud podría verse en contraposición a las declaraciones del acusado, pues Daniel ya ha confesado ser el autor del crimen y ha revelado sus motivos. Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia y me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Los medios tailandeses informan que mantenían una relación sentimental desde hace un tiempo. Daniel lo ha negado asegurando que el médico de 44 años estaba obsesionado con él y lo engañó. Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo o meter dinero en la empresa en la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, abrir un restaurante. Pero todo era mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba. Acerca de estas declaraciones que hiciera frente a sus abogados tailandeses y varios agentes en la comisaría de la policía en la que permanece detenido, Daniel aseguró que no se sintió presionado por los agentes para declararse culpable. Enfatizó que no se sintió cómodo, pero tampoco forzado. Sancho reveló que habló con su padre y confirmó que el actor ya estaba de camino a Tailandia. Además, mencionó que la policía le ha llevado distintos puntos de la isla de Koh Phangan para recrear los hechos. Por otro lado, la familia del cirujano plástico también ha emitido un comunicado en el que informan que se abstienen de brindar cualquier declaración acerca de los hechos que rodean el lamentable suceso de su familia, para no entorpecer el protocolo de la investigación. Además, indican que agradecerán el respeto por este momento tan difícil que están viviendo. Algunos recordarán que la revista Ola le había publicado un reportaje a Daniel hace tres años, pues aparte de ser el hijo de Rodolfo Sancho de la serie Al Salir de Clase, también era nieto del actor Sancho Gracia. En aquel artículo, el joven de 29 años contaba cómo cambiaba su futuro en las canchas de tenis por su verdadera pasión, la gastronomía. Además, hablaba del profundo amor que sentía por su abuelo ya fallecido y del apoyo que recibía de la familia por su nuevo oficio. Lo cierto es que la vida le ha cambiado por completo a Daniel Sancho y en esta historia que ha captado la atención de todos por la manera en que se dieron los hechos, existen muchos cabos sueltos que se irán descubriendo a medida que pasan los días.